Hay un update de Temple. Esto es update ahora. El presidente de Guatemala ordenó la expulsión del jefe de la misión anticorrupción de la ONU. El presidente Jimmy Morales ordenó el retiro inmediato de Iván Velázquez Gómez en un mensaje de video emitido el domingo. El Tribunal Constitucional interrumpió rápidamente la orden, pero el señor Morales dijo que no tenía el poder de anular sus decisiones sobre asuntos exteriores. Hoy hay lluvias probables, principalmente después de las 12 de la tarde, pero el resto del día será nublado con la temperatura alrededor de 72 grados. Mañana será mayormente soleado y 79 grados. El jueves hay probabilidades de lluvias y tormentas eléctricas antes de las 8 de la noche. Eso es todo por hoy. Para más, búsquenos en las redes sociales. Soy Cristina Ponte y hasta la próxima. ¡Gracias!